En muchas diferencias, los términos masaje y quiromasaje se utilizan como sinónimos, pero sí hay una pequeña diferencia entre ellos. Así, mientras el masaje mejora la circulación de la sangre y el flujo de la linfa, lo que ayuda a aumentar la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y eliminar sustancias tóxicas e impurezas, el quiromasaje es una gama de manipulaciones variadas y técnicas de presión sobre puntos practicados sobre la superficie corporal con fines terapéuticos. En nuestro curso de formación aprenderás los dos tipos de técnicas. No existe formación reglada para ser quiromasajista o masajista, de tal modo que las formaciones son de tipo privado y dotan al alumno tanto de conocimientos teóricos como de competencias prácticas para poder tratar a los clientes utilizando estas técnicas. Los objetivos del trabajo del quiromasajista o del masajista son los siguientes. Ayudar a reducir el estrés, ayudar a que los músculos mantengan su flexibilidad, aliviar problemas como sinusitis, artritis, alergias, dolores de cabeza, ayudar a combatir lumbalgias, contracturas, dorsales, dolores de hombro, cervicales, eliminar el dolor muscular, tendinitis y aliviar también problemas de circulación. El quiromasaje ayuda también a reducir y controlar la celulitis y mejorar el estado de la piel. El salario varía en función de si el profesional trabaja como autónomo o como asalariado. La media de un asalariado ronda los 15.000 euros anuales, mientras que el rango del autónomo es muy amplio, desde los 20 euros hasta los 50 euros la hora, de media. Si estás interesado en formarte como quiromasajista en Master D, estaremos encantados de ayudarte a conseguir tu meta.